Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trial College. Este es el informe diario para el día viernes 12 de octubre de 2012. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.2976 en una zona de fuerte resistencia, 61.8% de todo este movimiento, 1.3070, 1.2823. Sí supera esta zona, lo cual es altamente probable, de acuerdo a cómo se posicionan los indicadores. Tiene objetivos en 1.2990, 1.3012 y 1.3030. Los soportes más cercanos, 1.2945, 1.2915, 1.2880. Los indicadores, decía, con señales alcistas, momento acelerando, RSI buscando zona de sobrecompra y estocásticos con una señal alcista ya confirmada y agotada y cumpliendo además el precio con una bandera de continuación de tendencia. La libra esterlina, por su parte, cotiza a 1.6083 con una, contra el dólar por supuesto, con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.6105, 1.612025, que es el 61.8% del último movimiento bajista. Le sigue 1.615560, 76.4% de ese mismo objetivo, de ese mismo movimiento. A la baja, esta zona de mínimos, 1.6065, 1.6040, 1.6020 y 1.6060 van a ser los soportes a tener en cuenta. Los indicadores, fuerte la señal alcista de RSI en dirección al alza buscando. La zona de sobrecompra, momento acelerando, fuerte también en esta última vela, estas últimas dos velas mejor dicho. Y estocásticos con una señal alcista ya confirmada. El precio por ahora se está deteniendo en el área de la media móvil exponencial de 60 periodos. En cuanto al dólar yen, 78.38 es el precio actual, con una tendencia ligeramente alcista gráfico de 4 horas y formando un pennant, un banderín de continuación de tendencia. Una figura que es poco usual de encontrarla tan exacta en los gráficos, se ve generalmente más en los manuales. Lo cierto es que el precio tiene ahora mismo esta figura y puede ir a buscar en las próximas horas la zona de 78.70 y 78.85 que son los próximos objetivos alcistas. Los soportes 78.20, 77.95 que hasta ahora han sido el mínimo de la semana, 77.75. Los indicadores sin señales por el momento importantes, manteniendo un sesgo alcista tanto RSI como el indicador de momento. El dólar canadiense por su parte 0.97.70 en estos momentos contra el dólar, muy lateralizado, con una amplitud de precios muy escasa en las últimas jornadas. Tiene una línea de tendencia que oficia de soporte inmediato en 0.97.60, le sigue 0.97.50. Muy, muy cerca a todos los objetivos. 0.97.35 y 0.97.10 que son los siguientes soportes. Pero claro, el quiebre de esta línea de tendencia de par tomaría tendencia bajista para lo que queda del día. Al alza 0.97.95, 0.98.20, 0.98.40 y 0.98.60 son las zonas para considerar. Dos indicadores con señales ligeramente bajistas, pero en verdad no están dando demasiadas proyecciones hacia el futuro. Por lo menos inmediato, por supuesto. El dólar australiano, 1.0249, ante el dólar con una línea de tendencia que pasa muy cerca del nivel actual, 1.0240. Si lo quiebra, lo cual tiene una alta probabilidad de que esto suceda de acuerdo a cómo se está posicionando el gráfico de 4 horas y los indicadores de esta temporalidad. Tiene nuevos soportes, decían, 1.0210, 1.0180, 1.0150. Al alza, 1.0295, 1.0325, 1.0365. Mire cómo momento está apuntando en forma muy vertical a su línea media, al igual que el indicador de fuerza relativa, que se acerca al 50% sin tanta pendiente, pero también con un ángulo importante. Estocásticos con una señal bajista confirmada es una señal fuerte. Está en la vuelta en B invertida que suele dar gran cantidad de puntos. Por eso es prácticamente, hay una gran certeza de que puede haber una tendencia bajista de cruce en las próximas horas. En cuanto al par dólar franco suizo, 0.9317 en estos momentos con una tendencia bajista. El gráfico de 4 horas luego de cumplir con esta figura de doble techo y esta bandera de continuación de tendencia. Bandera invertida con un soporte inmediato en 0.9310, 76.4% del último movimiento alcista. Le sigue 0.9295, 0.9275. Al alza, 0.9335, 0.9350, 0.9370. Son todos los regresos a los FIU anteriores. El 61.50 y 38.2% que han sido vulnerados a la baja en las últimas horas. Dos indicadores con señales bajistas, pero entrando en zona de agotamiento ya estocástico y RCI también muy cerca de la zona de sobreventa. Momento con una aceleración por ahora media. El dólar peso mexicano cotiza a 12.8678 con una tendencia bajista gráfico de 4 horas y con una figura de hombro cabeza a hombro que se viene vislumbrando desde hace dos días. Así que está comenzando a cumplir, que tiene su objetivo en la zona de 12.74. Antes de eso va a tener soportes en las zonas de 12.82, 12.78 y más abajo, muy abajo, 12.71. Esta zona de mínimos del día 14-15 de septiembre que por ahora parece bastante lejos. Al alza 12.90, 12.94 y 13 pesos por dólar van a ser las zonas para considerar. El par de libras tardina yen, 126.03 en estos momentos con tendencia alcista gráfico de 4 horas y con objetivos en 126.25, 126.60 y 127.25. A la baja 125.75, 125.30, cabe acotar que 126.60 es el 61.8% del último movimiento bajista del cruce y además formando una figura de continuación de tendencia. Los indicadores con señales alcistas pero sin demasiada convicción por ahora. El euro yen, 101.68 en estos momentos con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas con una figura muy parecida a la de la libra yen y también a otros pares del dólar que tienen tendencia alcista en este momento. Y con objetivos en 102.25.30, 102.75 que hasta ahora ha sido el máximo de la semana a la baja 101.45, 100.95, 100.65 y 114. Por el momento no es conveniente colocar posiciones salvo que el precio quiebre el máximo del día 101.90 en cuyo caso va a acelerar su búsqueda 102.25. En cuanto al petróleo, estable en estos momentos 92.44, muy lateralizado con una tendencia que puede ir a la baja en las próximas horas si quiera 91.85 que es el primer soporte al cual sigue 90.90 y 89.65. Al alza 93.30, 93.95 y 94.85 son los objetivos a considerar. Dos indicadores con señales bajistas estocásticos, momento en su línea media, no está dando señal, está neutral, igual que el indicador de fuerza relativa. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.768 dólares con una tendencia ligeramente bajista ahora en el gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 1.760, 1.755, esta zona de mínimos que nuevamente se convierte en un soporte cercano y 1.746 dólares. Al alza 1.774, 1.779 y 1.787 dólares van a ser las zonas para tener en cuenta. Es probable que haya una caída del oro a vida cuenta de este pullback que realizó el precio en el día de ayer contra esta línea de tendencia que se ve más claramente en el gráfico diario y que puede generar un nuevo movimiento bajista en las próximas horas. Todo dependerá, por supuesto, de la suerte del dólar que el oro solo no va a caer ni va a subir. Va probablemente a seguir el comportamiento del dólar en general en todo el mercado. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.